En este momento está en el hogar de ancianos San Francisco de Asís, una comisión de salud pública. Voy a seguir dándole seguimiento, para mí es de los temas fundamentales y que le hemos prestado mucha atención. Se ha ido la luz, vámonos con Betere Coraje, del presidente de la república, mientras tanto. Tres días que quedan de trabajo electoral, porque esto termina el jueves. Los otros tres días son ya los días que la ley le da a la Junta Central Electoral para el montaje de sus elecciones. Yo sé que mucha gente tiene miedo a contagiarse, yo incluido. No quisiera que me dieran poco. Pero si mantienen su protección y mantienen su distancia y les pierden a los compañeros, que no se sabe quién contagia a quién. Porque uno viene aquí y se cuida de que le dé un abrazo, porque no sabemos quién se está corajeando de los dos. Yo tuve en esta semana, el martes, una reunión con los 32 candidatos a senadores en grupos separados. Hoy me entero que parte de la gente que estaba ahí tiene COVID. Pero yo no lo sabía, por supuesto, porque nadie lo sabe. Pero como yo nunca me quité mi mascarilla, entonces yo siento que debo estar bien, porque no me ha dado nada. Entonces, tomando las precauciones del lugar, busquenle los votos a Gonzalo, aunque sea debajo de las piedras. Conquisten, conquisten a nuestros compañeros, porque ese concentraje del que le habló el compañero Francisco Javier, de 24, 27, que están indecisos, esos son los que van a determinar el triunfo en estas elecciones. Hay que hablar con esa gente. Hay que ver por qué razón está y desista. Porque ese porcentaje mayoritariamente votó por nosotros en las elecciones pasadas. Hay que hablar con ellos. Conquistarlos para que voten por el PLD. Ayudar al trabajo de la plataforma. Hacer que esa plataforma se construya. Porque ese es el único instrumento que tenemos para saber si la gente ha ido o no va a ir a votar. Y tercero, que después que la gente vote por nosotros, no se los dejen a invitar en la mesa. No dejen que le quiten el voto, compañeros. Ese voto hay que defenderlo. Hay un equipo de compañeros que nos está entrenando, que encabeza el compañero Domingo Ebrito, del comportamiento en las mesas electorales, pero para que la mesa esté segura se necesitan dos cosas. Que la persona que vaya a la mesa tenga conocimiento y que además de conocimiento tenga coraje. Y si no aparece una que tenga las dos cosas, entonces el hija es la que tiene coraje, la que tenga valor. Si una persona tiene valor y coraje, dice el presidente, y conocimiento, se necesita el conocimiento, escojan, entonces si no aparece que tenga las dos cosas, escojan ese. Y yo digo, ese es el que enviste. Una gente sin conocimiento que es, bueno, un... Un de esto, de la gallera, un gallo a pelear, se ha dicho, que tenga más fuerza, y eso no se supone, es una democracia, y yo me sorprende mucho. Me preocupa ese mensaje repetido, porque lo repitió de nuevo en este otro video que ustedes van a ver. A sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de que voten así. Y en segundo lugar, aquí por la dirección del partido, no pueden andar señoritos a la mesa de la elección. El que no tenga valor para defender su voto, que no vaya. El que se quiere como dirigente, porque su hijo se gane 5, 6 mil pesos, lo mande como delegado, no señor. Ahí lo que está en juego no tiene precio. Entonces, dos cosas para ser delegado de mesa. Formación, capacidad, que conozcan, que se sepan expresar, pero sobre todo los que tengan agallas, que tengan valor. Que sepan de formar un voto. Porque estas elecciones que pasaron, las municipales, que esta gente la vendieron como la... Ahí están viendo ustedes. Entonces, y además, el presidente, no queremos señoritos. Hay un problema con las señoritas. No queremos señoritos. Un comentario bastante machista. Pero a mí me sorprende ese fan de que sea el coraje, el valor y todo eso, y que se entienda. O sea, no importa el conocimiento. No importa la ley, no importa nada, sino que sea a pelear. Yo no sé. Pero ciertamente como que preocupa ese lenguaje reiterado en todas partes del país, del presidente de la República, porque él no es solo, digamos, que el líder del Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno, sino que es el presidente de la República. Lo dejo solo para pensar, porque quería unir los dos mensajes y estar atentos a si se emiten otros de esta naturaleza. Ojalá y la gente se recoja. A la gente le digo, ustedes vieron al presidente en la caravana sin mascarilla muchas veces. Ustedes van a ver líderes políticos en caravana sin mascarilla muchas veces. Yo le digo algo. Cualquier candidato a senador, cualquier candidato a diputado, el presidente de la República y todos los funcionarios, si necesitan una unidad de intensivos, lo van a tener a mano. Es cosa de la vida, pero tienen mejores mecanismos de, digamos, de protección personal. Aunque es una exposición que yo juro inadecuada e innecesaria. Pero mucha gente de nuestro país pasaría un gran trabajo y no es necesario que se expongan. No es necesario. Usted puede ir a votar el día 5, vote por quien usted quiera el próximo domingo, pero óiganme, no les caravaneen a nadie. Yo recuerdo que estaba niña, que mucha gente que se iba en caravanas o perdía la vida porque había un lío, o tenían un accidente y había un fracaso y eran familias que se destrozaban, pero los dirigentes políticos seguían. Después ya nadie se acuerda de eso. No es necesario su sacrificio. Recuerdanse en sus casas. Y sigo recibiendo videos de los jóvenes en las calles. Hay que ser un poco más responsables. Y si bien el Estado ha parecido soltar esto de una manera impresionante, yo creo que a la gente ya se le ha dicho, ya he visto las consecuencias. Vamos a ser más responsables y vamos a cuidarnos nosotros y a cuidar a los demás. Y vamos a votar el próximo domingo, ¿cómo no? Pero lo demás no es necesario. Así que nos encontramos de nuevo mañana aquí, cuando sean las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!